Cámara de grava 10 10 primero, no, perdón 10 uno, segundo Cuadro Acción El calor ya volvió a su puerta ¿Por qué no bajas a la fiesta con uno de tus pipas más elegantes de seda? Con una risa preciosa Pues acuérdate de mi vida Me gusta lo agradablemente que dueles Estaba fría la agua de baño Hay algo que te... Perdón Hay algo que te tonificaría y purificaría Una fricción de alcohol o de jabón No, gracias Hablaríamos a cualquier momento Gracias Se está fresco en el jardín No te canses, primero de la fiesta Lo bajaré un poco de tiempo para mi padre Así podrás darle al regalo que yo me ha mandado de comprar por ti Para que cumpla Dios Escribe tan siquiera unas palabras en esta tarjeta Es que lo es tú Tienes que hacerlo tú Es tu regalo y tienes que escribir las de tu primera letra Pero para el caso es lo mismo Y que se entiende de que no te fue de los cumpleaños Tienes que hacerlo O acaso te olvidas de las condiciones en las que acepté a seguir viviendo contigo Yo no estoy viviendo contigo Únicamente ocupamos los dos, la misma jaula y ya está ¿Te das cuenta de que es la primera vez que invitaste a estar viviendo? Me pareció buena señora Muy buena ¿Por qué haces eso, madre? Pues para que tengamos una alta intimidad No me importa cometer estupideces contigo Pues a mí sí, me molesta esta situación ¿Con qué te molesta, eh? Pues yo no puedo seguir viviendo de este modo Te conformaste a la acta de esta condición Sí, es cierto Pero no puedo No puedo Entendida, Javier Cortá, vale, vamos a cortarlo